El Gallo de Oro Se llama Tiempo de Morir También es un trabajo que hizo con García Márquez Dos años después, en el 66 Pero ya no es la adaptación de nada Sino es una historia original De Juan Lulufo todavía Fuentes adaptó uno de los cuentos De Llano en Llamas El cortometraje se llama Ignacio Pero ese también fue ya Una adaptación de Fuentes Ya por su cuenta, ya sin el gabo Las dos Selenas Un alma pura, vieja moralidad Y Muñeca reina Cuatro cuentos de Cantar de Ciego Se han adaptado Y son, repito, para mi gusto De lo mejor O el mejor libro de cuentos De Carlos Fuentes Y creo que la presencia cinematográfica De esos cuentos Habla por sí mismo De la importancia de ese libro Pero repito El punto es que para mi Están en ese Otro Carlos Fuentes Que no es prácticamente conocido También por el hecho De ser cortometrajes Que no tienen una salida comercial Etcétera, etcétera No hay una sola Adaptación cinematográfica De la región más transparente Hay extractos Hay fragmentos Pasajes de la novela Que se han hecho cortos Esta es otra Gran novela de Fuentes Que también me sorprende mucho Que nadie la haya tomado Que es la muerte De Artemio Cruz Yo me pregunto Como cinéfilo Como crítico de cine ¿Por qué rayos? No existe Una adaptación De la muerte de Artemio Cruz Los cineastas mexicanos Recurren poco A la adaptación De literatura O cada vez menos Si tú piensas En los años 60, 70 Incluso 80 Había una cantidad Mucho más grande Era más abundante El ejercicio De adaptar literatura Al cine De lo que es ahora